y gente mi gente pues aquí andamos mire aquí andamos aquí andamos en pesqueira sonora aquí visitando visitando a mi compa bolas aquí de pesqueira mi raza aquí andamos en pesqueira sonora si vinimos a visitar el compa bola aquí porque hace mucho que nos había invitado aquí a este a visitarlo a conocer unas matitas de chiltepín que tiene y por eso raza miren nos traje un pedacito de queso con las tortillitas para aventarnos un taquito de queso con los chiltepines que tiene mi compa aquí sembrado mire ahí están las matitas y son chiltepines de se puede decir de cultivo pero no son de cultivo no es el chiltepín clásico el grande no es el chiltepín chico de la sierra lo que pasa que mi compa aquí el germina la semilla y la siembra y mire la lleva ahí la lleva y la lleva ya con el chiltepín aquí con la con estas con esta guardita de chiltepín ahí va cuántas matas tienes unas 20 matitas no siempre siempre se sacan bastante chiltepín aquí mire qué chulada está llena la mata de la piedra aquí es el pesqueira sonora miren hay un mapa para que para que chequen el dato lo que le comentaba aquí usted sabe que en los ranchos de los pueblos los terrenos son grandes y hay chanza pues hay chanza de sembrar mire qué chulada mire y muchas veces en la ciudad de la ciudad cuando hay campo no hay campo de sembrar de tener este espacio pues ya que menos en los fraccionamientos no en los fraccionamientos no tienen terreno la gente nomás para poner un tendedero pero mire aquí aquí los pueblos en los ranchos y todo eso mire que una vida algo bien y que chulada puro chiltepín de la sierra que mi compa aquí de este procesa la semilla y la siembra porque hay el otro chiltepín que es de cultivo el chiltepín es de bola es de bola grande pero esta es una chiquita y el racismo no hombre no hombre mismo más y de que chulada mire está en su mero punto este este chiltepín mi gente a toda la raza a toda la gente que nos está mirando desde aquí de pesqueira sonora pesqueira sonora un pueblito que está aquí cerquita de la ciudad de hermosillo sonora para la gente que aquí en méxico obviamente no aquí en méxico para gente que nos está mirando otros países es aquí es un pueblito que está cerca de hermosillo sonora a 34 kilómetros al norte de hermosillo está pesqueira un pueblito que pues la mayoría de gente aquí se dedica a los campos agrícolas está rodeado de muchos viñedos muchos viñedos aquí desde pesqueira de hecho les mostramos un vídeo otro día donde fuimos a visitar un campo de limón también hay limón y sembran calabaza hay nuez también bueno no vamos a pasar vídeos de todo lo que hay realmente alrededor de aquí de pesqueira vamos a aventar un taquito para probar a ver si es cierto que enchilan los los chiltepines de mi compa bola no bola un saludito bueno que quiera mandar a alguien un camarada tuyo para quien para tu carnal donde está tu carnal en hogares en hogares al juan manuel manuel hombre juan a ver si enchilan porque por tanta agua no no tiene mucha agua no enchilan tanto vamos a verlo un paquito de queso mi raza ay este queso es de mi compa aquí el cierreño cuando vengan aquí a pesqueira visita mi compa el cierreño a un costado de aquí la vía del tren está el abarrotes el cierreño una chula de queso mire la verdad cuando yo vengo para acá a pesqueira llevo mi chiquito de queso para allá para hermosillo porque la verdad está bien bueno el caso que vende el cierreño saludazos a mi compa a ver de que matamos de todas no a cuál es el que enchila más de todas dice vamos a ver vamos a probar esta matita como que no enchilan es que tuvieron mucha agua pues cuando sufren sed es cuando tienen más no manches tú bolas está bien enchiloso agarra otro como que como es bolas como que cuando tiene mucha agua la enchilan cuando tiene mucha agua la enchilan necesitas castigarlas pues a mí me estás castigando necesitas castigarlas esa bolas miren me estoy escondiendo así y la raza ya está poniendo rojitos estoy abajo está listo para el menú no ya esta listo para secarlo listo para el menudo esta peor este pura lumbre ahí no esta parado esta el almacen ah pues acá tiene la mesa chiquita no? no, no ha salido todavía pero son matas de sin tapita bien? no esta no que son? son matitón, hierba pero ahí van a brotar ya, pero no lo acabo de sembrar a ver a ver bolas, comenta a la gente la gente quiere saber como germina la semilla para que la gente donde nos este viendo que haga eso en su casa con una bolita de semilla con una bolita de chintapín como le haces? quita la semilla agarra la semilla, la muele y limpia la pura semilla que quede la pura semilla, la echas en una botella pero cuando estan verdes así verdes o colorados, tiene que estar rojo colorado o sea, de los secos chintapín secos ese que usan para el menudo lo agarras y lo limpias le echas la semilla en una botella con agua y la tapa y la tiras en el sol todo un día y otro día afloja el suelo afloja la tierra nomas y la tiras y luego una regadita, tiene que regalar en forma de lluvia así nomas una briciadita y ya empiezan a salir mi gente a ver, cuanto dura la matita en salir? 12 días en 12 días ya tienen matitas de chintapín si mi gente hay la gente que nos esta viendo chequen el dato mi compa mola ya les paso el tip como le hace el para que salgan estas matitas aquí en pesqueiras sonoras que a todo dar que a todo lo estamos pasando aquí todo enchilado tan bueno como no muy bueno lo que pasa que la verdad ahorita estamos todavía aquí en Hermosillo esta haciendo mucho calor todavía entonces eso le ayuda a la mata esta muy sofocado esta muy sofocado el calorcito si ha llovido pero todavía estamos en el mes a principio de septiembre y todavía hace calor y ahorita ya vamos de retirada no no una chulada si no pues de este vamos a estar pendientes mi gente con este próximo video por lo pronto aquí estamos un poco enchiladones a ver un saludito un camarada tuyo a él aquí en pesqueira donde esta trabajando ahorita trabajando en el rancho de san juan engorda san juan ah pues un saludazo y para que ese campo no es engorda ah es engorda estamos engordando ganado ah órale engordando ganado un saludazo a toda la raza que chambea ahi no ahi esta mi compa mi compa abuela aquí de pesqueira pues bien mi raza nos despedimos con este video y esperen el proximo video saludazos a todos y ahi estamos pendientes el arremangado de solora próximo video adiós